Una cosa doctora, yo tengo 10 años con mi pareja, entonces yo viajé a los Estados Unidos, tengo 6 años aquí, resulta que nosotros nos hemos traído problemas desde que yo estuve allá. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, como a los 3, 4 años, y tuve una inseguridad con una persona de por mi casa, la mi hija salió embarazada y ya fue, le puse la tensión y todo, y resultó que la pareja no es, el niño no es de él, pero fue cosa que me dolió muchísimo, y ahora después, como de los 2 años, yo vine como a recapacitar, y como que ya no quiero nada con él, lo quiero porque es mi papá de mis hijos, le agradezco muchísimas cosas, pero no quiero nada con él, ahora él me juzga de que yo tengo otra pareja aquí en los Estados Unidos, y por eso yo no quiero estar con él, ahora él me distiniza, me pone como la mala, se pagan precios, oíste, se pagan precios al tomar decisiones, y él dice que tú tienes otra persona, y él dice muchísimas cosas para mantenerte ahí, que tú no te puedas movilizar, entonces, realmente, realmente, a ti no te debe de importar, si ya tú no sientes nada, a ti no te debe de importar como él se ponga, a ti no te debe de importar lo que piensa su familia, tú tienes que estar en paz contigo y con tus hijos, y realmente, y voy a tomar tu llamada, para que mucha gente entienda, la gente entiende que la infidelidad pasó, yo te pedí perdón de otra vez, y ya las cosas están ahí, no, en la infidelidad es como un trauma, un trauma, que deja sus secuelas, y cuando uno no busca ayuda, y para colmo, la persona entiende que no tiene que hacer un esfuerzo para ganarse su confianza, se desgasta el amor, entonces, mi querida, deja de querer darle tantas explicaciones a él, deja de darle explicaciones de por qué ya tú no quieres seguir, si tú tomaste tu decisión, hazlo de la forma más madura posible, él tiene su derecho también al pataleo, porque él tiene su derecho al pataleo, pero tú no tienes por qué seguir obligada con nadie, no. ¡Gracias!